Hola que tal mi gente bonita, esta vez te voy a enseñar a pintar este lindo angelito de cerámica super fácil, si te gusta continúa viendo este video con los materiales vamos a ocupar esta figura de cerámica es un angelito con una crucecita, tiene aquí una pequeña frase y para esto vamos a ocupar unos pinceles, unos gruesos y unos delgaditos un poquito de agua, una esponja y unas pinturas acrílicas en color blanco en color plateado, en metálicos vamos a ocupar el color oro, el bronce un color carne, una patina de color café, es un café oscuro, hay patinas más claras y estas son unas bases nacaradas, así las van a encontrar es en azul y este es un color golden, así le dicen, y un azulito estas son diferentes, también siguen siendo pinturas acrílicas pero son los colores más ligeritos, más, como podría decirte para estas nacaradas necesitamos tener primero una base blanca para que resalte y eso es todo lo que vamos a ocupar, manos a la obra lo que vamos a ocupar es nuestra patina café aquí tenemos nuestra esponja, tiene que estar húmeda y vamos a empezar a cubrir la parte de la madera que bueno que va haciendo la crucecita vamos a llegar a estos lugares para que se vea bien lo que dice aquí está tú puedes hacerlo más fuerte o diluirlo un poco bien, vamos a ocupar la patina de color café esta la puede encontrar más fuerte o más clara hasta tiene un poquito de brillitos voy a agarrar la esponja, tiene que estar húmeda como ven aquí ya le puse un poco pero tenemos que llegar a estos lugares que están más profundos donde dice nuestra frase entonces vamos a tratar de ponerle un poquito más en esta parte para que entendamos lo que dice no importa si se pasan, de todos modos ahorita vamos a cubrir las otras partes con la pintura ok, ya tenemos aquí esto las patinas van a encontrar de diferentes colores la que más ocupo yo es la gris y las cafés porque te dan un toque diferente se ven como si fueran antiguas o en lo que son maderas se ven muy reales y son a base de agua, no son de aceite y su consistencia es manejable bueno, ya tenemos aquí esto ahora bien, lo que vamos a hacer ya cerramos muy bien nuestra pintura como ya les he dicho los tips cuando terminen de ocupar su pintura cierrenla bien y póngala así, boca abajo eso evitará que entren burbujas y que se seque la pintura ahora voy a agarrar bueno, esta vez también le quiero poner un poquito en el cabello ahorita pensándolo bien le vamos a poner también un poco en el cabello ok se lo vamos a poner después que terminemos con el cabello vamos a pintar lo que es el rostro con un color carne mojamos un poquito nuestro pincel quitamos exceso de agua y aquí está con mucho cuidado lo vamos a pintar una vez terminado esto vamos a pintar de color blanco el vestido y las alas ya que aquí vamos a poner el color los colores nacarados y para que resalten tiene que tener una base blanca para no ser tan largo el video lo voy a hacer y continuamos vale así está quedando blanco café esto en color carne café ahora bien este es el nacarado en color azul aquí tengo la tapita para que lo distingan y vamos a pintar las alitas se ven si se dan cuenta que es un tono diferente es más está brillosito pero no tan fuerte como queda unos tonos más claros le pueden dar unas dos pasadas pero primero dejen que seque y después hacen eso ok si le quieren poner un poco más por eso siempre tiene que llevar una base para que resalte un poquito más lo mismo vamos a hacer con las alas de este lado el vestido es como un color también azul pero es diferente se ve como si fuera un tornasol y este es el que le vamos a poner aquí lo voy a hacer y continuamos vamos a pintar los ojos ya quedó bien aquí el vestidito y las alas voy a ocupar este pincel y voy a agarrar un poco de color bronce que es el color de ojos que yo quiero para esta figura lo que voy a hacer es esto hacemos un pequeño círculo como el ojo está grande tratamos de hacer el círculo más grande así ahora bien vamos a dejar secar un poco una vez terminado podemos agarrar el puntero que es estos que ya les había enseñado para hacer puntitos la técnica de puntos si no lo tienes puedes agarrar la punta de los pinceles como estas para hacer también los puntitos o un color o un lápiz también te puede servir aquí voy a agarrar un poquito de color negro aquí está y lo voy a poner en medio ahí tú puedes mover pero recuerden que dejen secar un poco la pintura si se dan cuenta ahora bien una vez que esté un poco más seco vamos a delinear la parte de afuera con un color negro así muy muy pequeño con un así y delineamos un poco esta parte de aquí con mucho cuidado la vamos a ir delineando y vamos a empezar a hacer también lo que es las pestañas las pestañas le vamos a hacer varias así así la vamos a tupir para que se vean bonitos los ojos una vez que haya secado le vamos a dar unos pequeños puntitos para que resalte la mirada y bueno en lo que se termina de secar eso vamos a pasar a otra cosa ahora bien voy a agarrar mi color en oro aquí está es el color oro metálico voy a agarrar mi pincel aquí y ya le puse solamente un poquito lo que voy a hacer aquí es que voy a pasar a darle este toque en el cabello el pincel no está mojado así lo estoy agarrando seco para que no me empiece a hacer más aguada la pintura aquí lo vamos a terminar de hacer así y en la parte de aquí puedes agarrar un color ocre o es como un color mostaza y también haces lo mismo que estoy haciendo con el cabello pero en la parte de la madera para resaltar un poquito entonces voy a dejar secar un poco los ojos termino lo demás y ahorita te enseño el trabajo final tarán este es mi trabajo final como ven ya tiene la laca por eso se ve más brillante y también así protegemos nuestro trabajo espero que este video te haya gustado recuerda suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo muchas gracias a todos por sus comentarios regalme una manita arriba y nos vemos en el próximo video hasta pronto y nos vemos ¡Gracias!